Sí, nos tomó por sorpresa, ayer se habló con él, los jugadores fueron a visitarlo, dijo que hoy tomaba la decisión, pero no contestó y pensábamos que íbamos a estar aquí, que venía él a despedirse, pero tampoco vino, entonces, seguíamos adelante. ¿Es cierto que usted le insistieron para que no se fuera? Sí, señor, claro que sí, y no sé, no ha presentado una renuncia oficial, yo simplemente me entero por las noticias, pero bueno, vamos adelante, esta institución es de todos, de la costa, de Barranquilla, y hay que seguirla apoyando y seguimos adelante. ¿Quién va a dirigir el sábado? No hay nombre, no hay nombre porque nosotros no tenemos una renuncia oficial, el sábado dirige Pacheco y Araújo. Don Juan, ¿cómo fue la reunión con Alexis Mendoza? Yo pensé que lo podíamos convencer y se quedaba, así que, por favor. Oye, Don Juan, ¿cómo fue la reunión con Alexis? Gracias.